Entender al caballo es entender la rienda. Bueno, eso pienso yo. Yo les comparto. Si estoy en lo correcto, no, bueno. Pueden ver mi récord de competencias, mi trayectoria, y ya ustedes verán. Si me va bien, si me va mal. No quiero decir que sí, no quiero decir que no. Experiencia sí tengo, porque desde que me acuerdo monto caballos. Y entre más paso tiempo entrenando caballos, más he encontrado que si nos comunicamos con ellos, en un idioma que ellos entiendan, vamos a tener mejores resultados. Vamos a dejar a un lado la parte de imponernos, de dominar. Inclusive el nombre de domar no me gusta. Me gusta convencer. Un jinete manso hace un caballo manso. Y sobre todo, crear un amigo que te acompañe en una competencia va a ser mucho mejor a un súbdito. Cuando haces un súbdito sumiso, te intimidaste, podías haber creado resentimientos. Podría también tenerte miedo y estar listo para escapar. Yo no quiero estar en una guerra con alguien que lo que me tiene es miedo. Yo quiero estar en una guerra cuando voy a competir con un caballo que me tenga cariño. Voy a utilizar la parte de trabajar mi potranca perla, que es trezañera, a salir a la mano. Y voy a explicar algunas de las cosas que podrían servir para cualquier parte del entrenamiento. La circunstancia o la, vamos a decir, la maniobra de salir a la mano, que lo que voy a hacer es caminar y omitiendo el trote, sin que haya el trote, voy a hacer una transición directamente a galope. A la pata y mano o a galope, no a contra galope, que yo elija. En este caso, voy a elegir a ir a galope usando el protocolo que yo utilizo para hacerlo. Voy a enseñar las dos cosas, un poco de mi protocolo y cómo yo trabajo con los caballos. En los que hay estresañeros, va a haber circunstancias donde inexplicablemente, que tal vez pueda ser inexplicablemente, ellos empiezan a hacer cosas incorrectas o cosas que ya sabían y las tenían muy puestas, empiezan a hacerlas mal. ¿Por qué? Muy fácil. Ya estamos enfocándonos a competir, ya empezamos a pedir más grave dificultad, más velocidad, imponemos más estrés y ello implica a ellos estrés, implica para ellos más esfuerzo, más entrega y, pues, obvio, buscan una salida. Y es normal, tal vez haya una opción para no trabajar. Y nosotros vamos a encontrar que no exista. Va a haber algunas cosas que sucedan con mi yegua, otras que voy a ponerlas yo. Entonces, lo que voy a hacer, digo, voy a ponerme en circunstancias de que ella se pusiera en negación a mis instrucciones. Pero van a ser impuestas, no porque ella lo haga. Ella es buena, tal vez todo funcione bien, pero tengo que hacerlo a fines del video y de compartirles. Voy a salir a mano izquierda. Entonces, mi protocolo es caminar y dejar esta presión puesta. Lo primero que voy a hacer es que yo pueda dirigir en forma del círculo con mi presión puesta. Y es presión. Si ven, la espuela no va tocando. Mi chamorro y mi talón sí. Correcto. Es presión. ¿Cuándo es que usas la espuela? Bueno, pues, en un caballo que no te sienta. ¿Cómo sabes que te siente? Pues, sientes ese ligero a poner en línea recta el cuerpo, ese ligero acompañamiento de tu pierna. Sientes que ya hay contacto. Si no, pudiera poner la espuela. Ahí, a veces cuando yo hago esto, ella también podría salir corriendo, como trotando, porque pongo la espuela. No lo está haciendo. Pero pudiera suceder que cuando yo ponga la presión, ella ya se quiera ir a correr. Si hace eso, lo que voy a hacer es, lejos de tomarla, jalarla, regañarla, que eso sería imponerme. Que eso sería no pedir permiso. Ah, hay unos dicen. Algunos dicen, y ahora les vamos a pedir permiso a los caballos. Siempre les hemos pedido. Si los caballos no nos dieran permiso, no nos permitirían ni siquiera acercarnos a ellos. Siempre les hemos pedido que malpaguen las personas con esos caballos que nos permiten acercarnos. Con todavía intimidarnos, intimidarlos, es otra cosa. Pero permiso siempre les pedimos. Siempre, al final, pedimos permiso. Pues, pidámoslo bien. Entonces, lo que voy a hacer es, si el caso es de que yo pongo y esta presión hace que mi yegua se quiera ir al trote y yo todavía no estoy listo para salir. Lo que voy a hacer es mantener mi presión y la voy a mantener trotando. Con la presión puesta. Hasta que, hasta que ella diga, no, mejor camino. ¿Me entienden? Trota para que no la saque a galopar hacia allá. Ah, entonces, si yo la troto, hasta que se pare, pues dice, ya no quiero. Cuando esté lista, entonces voy a mandar. Ok, ahora lo vamos a hacer. Ya tengo mi presión puesta. Mi única pierna que se mueve a manera de arreo es la derecha. ¿Por qué? Porque son dos puertas. Voy a ir hacia mano izquierda. Quiero salir en transición de hombros hacia la izquierda. No dirijo con las piernas, dirijo con la rienda. La dirección de mi caballo está con la rienda. Tan es así que traigo esta presión y puedo girar hacia acá, con la presión puesta. No dirijo con las piernas. Si hay una persona que quiere dirigir con las piernas y la parte esa le cuadra en su entrenamiento, que he oído y se dice que el 80% de piernas, 20% de manos, están muy padres sus porcentajes. Yo uso el 100% de dirección con mi mano y el 100% de arreo con mis piernas. Solo los laterales son con mis piernas. En este caso, la transición de hombro es para pasar una información. Más sin embargo, la dirección de ir derecha, izquierda con mi caballo, solo con la rienda. Que estoy mal, perfectamente, estoy mal. Ahí está otra vez, pueden ver mi desempeño competitivo. Tal vez sea malo, tal vez sea bueno. Si a algunos les sirven, pruébenlo. Otra vez. Ponemos esta pierna, se queda la única que arrea es la derecha. Esta puerta está abierta, está abierta para que vaya para allá. Cuando esté listo, doy el beso. Perfecto. Ok. La salida fue. Un poquito jugando. Bueno. Vamos a arreglar la parte del juego. Porque salió como alegre. Entonces, otra vez, entendiendo el caballo. ¿Qué pudiera yo hacer? Sostener para que no juegue. Vamos a cambiar el asunto. Si ella juega, le ponemos un movimiento que le dificulte jugar. En este caso, lo que voy a hacer es girar. En vez de jalar o regañarla o patearla porque jugó, lo que voy a hacer es girar. Miren. Mando. Trotó. Perfecto. Aprovecho este momento. Quiere trotar. Quiere trotar. Ok. Quiere trotar para impedir el esfuerzo. Está evitando el esfuerzo de salir al galope, de juntarse, de reunirse para que los dorsos se hagan bolita y luego empujar a salir a galope. Quiere, prefiere el trote, pero como eligió el trote, entonces le damos trote. Mucho trote. Hasta que, si ella lo que quería era trotar para evitar el esfuerzo, yo le doy trote. Solamente trote. Estoy jalando mis riendas para contenerla que no galope. Le estoy diciendo, ok, lo que quieres es trotar. Trotemos. Mucho rato. ¿Qué prefieres? Trote o galope. Trote. Otra vez. Perfecto. Trote, prefiero. Trote. Muy bien. Más trote. Trote y trote. Podemos trotar para acá, para allá. ¿Sí? No hay realmente una intimidación. Hay trabajo. No pudo escabullirse del trabajo. ¿Sigue en el trabajo? Perfecto. Ponemos. Caminamos. Flojo mi rienda. Ok. Mucho mejor. Perfecto. También vamos a pagar las mejorías. Un poco de mejoría se paga. Porque si estamos esperando a que con una corrección tengamos el caballo ideal. Bueno, señores. No es este el negocio que es así. Los jinetes. La primera, en mi modo de ver, la primera facultad que tienen que desarrollar es la capacidad de tolerar la frustración. Un jinete exitoso tiene que ser capaz de tolerar la frustración. Aquí no hay nada fácil, nada gratis. Es de esfuerzo. Y si a tu frustración vas a recurrir a reaccionar con violencia, mucho menos. Ok. Volvemos a trabajar en lo que sigue. Vuelvo a ponerla. Otra vez. Esperemos. Si vuelve a trotar no pasa nada. Ok. Lo mismo. Vuelvo a moverla. Yo no voy a meter fuerza. Yo agarro y jalo aquí. Y entonces meto fuerza. Ok. Ahora tengo un caballo que brinque y que sale loco. Y que se recarga en el bocado. No quiero cambiarlo por eso. Quiero aquí, suavecito. Mejor. Sí, señor. Y ahora no jugó. Perfecto. Volteamos. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, ¿qué pasaría? Porque también sucede mucho que cuando empiezas a correr rápido, cuando empiezas a correr más rápido en los círculos, entonces los caballos tienden a cerrarse. Ella va muy bien. Pero a veces es... A veces en nuestra salida, cuando empiezan a tener trabajo, dicen, yo no quiero ir a trabajar allá. Y lo que hacen es que cuando salen aquí, en vez de ir hacia allá, dan hacia acá. A esto. Lo que voy a hacer es olvidarme de mantener el caballo haciendo esto, el círculo, y tratarle de corregir. Y simplemente me voy a ir al lado contrario. Si cambia manos no importa. Vamos a suponer que cuando yo saque mi yegua, ella va a ir a buscar el centro. Entonces lo que voy a hacer es esto, esto. Y aquí voy a dar vuelta así. Si cambia de mano o se acomoda, no importa. Pero voy a salir hacia acá. Y luego, obviamente, le pondría más rápido aquí. Para que a ella diga, oh, es más fácil ir hacia allá. ¿Cómo lo va a decir? Porque aquí hubo más trabajo, hubo velocidad. La derecha fue de más velocidad. Como ustedes pueden ver, mi yegua pone la cabeza y yo no intervengo. Que no, que sí, que los entrenan y que los obligan y que son secretos. Ok, no los hago así. No hay ninguna intimidación para que mi yegua corra así. En este rancho recibo a muchos muchachos que vienen a compartir conmigo y hay inclusive apoyarnos en nuestro trabajo. Los llamamos internos. Vienen ellos, aprenden. Están conmigo un tiempo. Entran y salen. Muchos muchachos nuevos. Si yo hiciera cosas terribles y macabras y ocultas, el mundo entero se enteraría. Aquí hay muchos teléfonos al mismo tiempo. Muchos muchachos nuevos que sabrían estas cosas macabras. No existen cosas macabras. Es como les digo. Ok. Estos colaboradores están todo el tiempo. Nosotros estamos gustosos. Hay muchachos que duran 15 días, un mes, dos meses. Siempre hay gente nueva que nos ve a trabajar, que nos ayuda. Entonces, es así como estamos ahora. Si tampoco con eso me quieren creer, bueno, pues no me crean. Entonces, seguimos. Vamos a decir que nuestra yegua se vuelve a cerrar. Volvemos. Se hizo para allá. Yo la jalo acá. Y otra vez trabajo y trabajo. Ya no lo voy a hacer porque no lo creo necesario. No se está haciendo. Pero entonces, ¿cómo es que la convenzo? Bueno, acá, a este lado, cuando yo la cambio de velocidad, corro rápido, la canso, doy muchas vueltas. ¿Qué voy a hacer cuando ya no se cargue? Es aquí donde entendemos al caballo. Donde entender al caballo es entender la rienda. Voy a mandarla. Y si mi yegua ya sale por su lugar. Lo que voy a hacer es camino un poquito, galopando aquí, suavecito. Bajo de velocidad. Camino caricio. ¿Qué fue lo que aprendió? Que si me sigue, hay menos trabajo. Que vamos a estar bien. Y termine el asunto. Y si no me sigue, va a haber más trabajo. Ahora. Hay que tomar en cuenta que las mejorías son chiquitas. Si queremos grandes cambios, otra vez. Estamos en la industria equivocada. Aquí no hay grandes cambios. Los caballos tienen su tiempo. Aquí hay tenacidad. Se crean hábitos. Repetimos y repetimos. Tenemos paciencia. Montamos bien. Somos correctos. Y obviamente también. Busquemos buenos caballos. No todos los caballos funcionan bien. Esa parte es que tienes que hacerlo con un animal. Con una cebra del África. Con una cebra del África. No creo que me salga. Y si me sale, pues no. Realmente no. Yo, obviamente, los jinetes que competimos en disciplinas ecuestres. Buscamos el mejor prospecto posible para dedicarle nuestro tiempo. ¿Sí? Bueno. Son muchas cosas. Dejo en qué pensar. Pero si encontramos esta manera de entendernos con los caballos. Los caballos van a ser nuestros amigos. Un caballo honesto es el que siempre nos funciona bien. Un caballo deshonesto es el que traiciona. ¿Por qué traicionaría? ¿Por miedo? ¿Por rencor? Porque simplemente no le importa estar contigo. Un caballo que te acompaña, sí. Ahí está la diferencia. Obviamente, tal vez me podrán decir que con los otros métodos lo haces más rápido. Yo no creo que lo hagas más rápido. Y no creo que tengas resultados. Lo que sí creo es que las personas que buscan hacerlo con intimidación es porque no han optado por buscar esta manera. El día que lo hagan van a estar contentos. Es lo que yo creo otra vez. Pero al final me encantan las disciplinas. Porque al final nos vemos en el show. Ahí pierde y gana. Si alguien tiene más razón, va a ganar más veces. Si alguien tiene menos razón en su sistema, va a perder más veces. Eso me encanta de las disciplinas secuestres. Y bueno, esto lo vieron con Mariano Pedrero. Gracias.